¿Por qué no dar un aplauso a nuestro Señor Jesucristo en esa hora? ¿Por qué no te avanza en esa tarde? 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 en nombre de su grandeza, aleluya, cuantos están contentos porque están en la casa del Señor en esa hora, cuantos estamos en fiesta en esa hora, amén, cuantos están contentos en la casa del Señor, amén. 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 Seguimos como los que se leen ya, cuando el Señor queremos ver la copilidad. Seguimos como los que se leen ya, cuando el Señor nos queremos ver la copilidad. Seguimos como los que se leen ya, cuando el Señor nos queremos ver la copilidad. Seguimos como los que se leen ya, cuando el Señor nos queremos ver la copilidad. Seguimos como los que se leen ya, cuando el Señor nos queremos ver la copilidad. Seguimos como los que se leen ya, cuando el Señor nos queremos ver la copilidad. Seguimos como los que se leen ya, cuando el Señor nos queremos ver la copilidad. Seguimos como los que se leen ya, cuando el Señor nos queremos ver la copilidad. Seguimos como los que se leen ya, cuando el Señor nos queremos ver la copilidad. Seguimos como los que se leen ya, cuando el Señor nos queremos ver la copilidad. Seguimos como los que se leen ya, cuando el Señor nos queremos ver la copilidad. Seguimos como los que se leen ya, cuando el Señor nos queremos ver la copilidad. Seguimos como los que se leen ya, cuando el Señor nos queremos ver la copilidad. Seguimos como los que se leen ya, cuando el Señor nos queremos ver la copilidad. Seguimos como los que se leen ya, cuando el Señor nos queremos ver la copilidad. ¡Gracias! 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 Siempre hay una mosca en el cabo Y siempre hay algo que pasa Contra alguno Para que también vuestro Padre que está en los cielos Os perdone a vosotros A vuestras ofensas Porque si vosotros no perdonáis Tampoco vuestro Padre que está en los cielos Os perdonará vuestras ofensas Miren que importante esto Que dice la Biblia que debemos perdonar El perdón es una opción Si yo quiero El perdón es un mandamiento del Señor Jesucristo Que debemos hacer Entonces vamos a orar en este momento Para que nos bendiga Vamos a entrar en nuestro servicio Bueno, más de 25 minutos, 30 minutos También nos vamos a terminar esta mañana ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Señor, en este momento estamos aquí Padre, orando Señor, pidiendo que usted nos bendiga De una forma especial Bendiga a su iglesia Señor, ayúdenos a ser mejores hombres y mujeres De Dios en este taller Trabájense de nosotros, Padre En el nombre del Señor Jesucristo Tome su lugar Que usted me siga en su nombre Entonces me puede decir También aquí arriba ¿Qué es el perdón, hermano? El perdón es tan importante Vamos a empezar ¿Qué es el perdón esta mañana? O el perdón quiere decir Soltar, liberar o remitir El perdón, hermano Es una decisión De renunciar Al derecho de Vengarse Es lo que el perdón significa En sus notas O vas a poder decir Me caer en la pantalla El perdón es soltar Liberar o remitir Es la decisión De decidir, hermano De no vengarse Voy a decidirme Ser saludable Porque cuando yo no perdono Yo oprimo Tengo emociones reprimidas Dentro de mí Escuché una historia Que me gustó mucho Que va con ese tema Dicen que estaba Una culebra Que iba pasando Por la herramienta Y cuando iba pasando Por la herramienta La culebra Se rosa Contra el serrucho Y cuando se rosa Contra el serrucho Pues el serrucho Corta la culebra Y la culebra Piensa Ese serrucho Se me cortó Me tengo que desquitar Con el serrucho Y la vida Dice la historia Que esta culebra Se da vuelta Y muere el serrucho Y cuando muere el serrucho Se da cuenta Que sale más dañada De su boca Y dice pues Me dañó la primera vez Me dañó la segunda vez Me voy a enrollar Y voy a completamente Exterminar Ese serrucho Y la culebra Se enrolla En el serrucho Completamente Y cuando se enrolla Lo oprime fuertemente Y se mata A sí misma Y así es el perdón El perdón No va de nadie Así es el rencor Es de los sentimientos Suprimidos No va de nadie más Más que el que lo está cargando No va de otra persona Alguien dice Si lo perdono Va a recibir El bienestar de su vida Pero la persona Muchísima vez Que hace el daño O que tal vez Usted fue Que hizo el daño A la persona Entonces creo que usted Lo único que se daña Es la persona Que va cargando Esa culpa La persona que no perdona Así que en esta mañana Vamos a aprender Cómo perdonar En esta mañana ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque las heridas De pasado hermano Todos tenemos heridas De pasado Emocionales Personales Familiales Hemos seguido Bastamente la información De todas las áreas Hay personas que son buenos Para disimular las heridas Y lo desfazan Con la rebelión Lo desfazan Con la falta de perdón Con un carácter fuerte De alguna emoción fuerte Que no quieren abrir Sus corazones Porque han sido dañados Y empiezan a demostrar Un mecanismo de defensa Para que otra persona No los dañe No los golpeen Yo así soy Y porque así va a actuar Pero realmente Han sido dañados Como está hablando Nuestro hermano Ignacio Nuestro hermano Alex En la mañana El autoestima fue dañado La emoción fue herida Y todos tenemos Algo del pasado Que ha pasado En nuestras vidas Todos hemos experimentado Heridas emocionales Pero las heridas emocionales Son más difíciles Son más difíciles de sanar Que las físicas Porque las físicas Ustedes ponen Con algún corita Lo daban bien Con agua oxigenada Y pueden ser sanados Más rápidamente Pero las emocionales Solamente las puede sanar Dios Y usted Que hasta aquí Esta tarde Que usted le preste a Dios El voluntad Para llevarlo a cabo Ahora ¿Cómo bien? ¿Por qué se causan Las heridas emocionales? Pues Todo ser humano Tiene necesidades Número uno En su pantalla Vamos a mirar Hermano Todo ser humano Tiene necesidad De ser amar Y ser amado Número uno Número dos Todo ser humano Tiene necesidad De aceptar Y ser aceptado En su casa En su familia En su matrimonio En la sociedad Hablar bastante De lo que era El rechazo Hace unos minutos Igualmente en la mañana Se va a dar la tuestima Y todo ser humano Necesita ser Perdonado Y perdonar también Todos debemos Dar y recibir El perdón Porque la Biblia dice Que con la vara Que vivimos Con esa vamos a ser Miridos Igualmente Cuando llegamos Hasta la presencia De Dios Y Le tengo buenas noticias El Señor Jesucristo Quiere que seamos Emocionalmente sanos El Señor Jesucristo Le interesa En este momento Que los daños Del pasado Se vayan Entonces cuando No recibimos Algunas de estas áreas De nuestras vidas Quiero que sucede Cuando esto falta Vienen daños A nosotros mismos El sanista En el Salmo 147 Versículo 3 Dice lo siguiente Es sana A los de corazón Enquebrantado Y les venda Las heridas Es el deseo de Dios Vendar nuestras heridas Quitarlas Para que disfrutemos Una vida Que tengamos Un lugar sano Que seamos buenos padres Que seamos buenos hijos Que seamos buenos hermanos Que seamos buenas personas Es la voluntad de Dios Que seas feliz En tu vida Es la voluntad de Dios Que seas alegre En tu camino Pero Gente lastimada La amiga Lastima a otra persona Gente dañada Dañará a otras personas En sus vidas Por eso el Señor Es tan interesado Que nosotros Seamos personas Sanas En nuestro camino ¿Cuántos quieren ser sanos En el nombre de Dios Y de repente Dice Pero Pastor ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo olvidar el daño? ¿Cómo puedo olvidar el dolor? Y queremos hablar de Cinco principios Que nos van a ayudar En este momento Para llevarlo a cabo Y el autor De este libro El autor De este mensaje Este es el Señor Jesucristo Nadie más rechazado Que el Señor Jesucristo Lo rechazaron Desde el vientre No tuvo lugar Donde vivir El creador Del universo Vivo Fue golpeado Fue objetiado No, no, no Maldijo En la vida dice Que él podía eliminar Completamente a la gente Que lo estaba persiguiendo Fue la cruz del Calvario Imagínense Los látigos Que le pegaban Se sabe la historia Quitaban los pedazos De carne Dicen los inspiradores Que la gente Cuando golpeaba A los rehenes Que tenían para matarlos Le arrancaban el cuero Que directamente Se miraba el pulmón Como estaba literalmente Saliendo de sus cuerpos Entonces el Señor Jesucristo En la cruz del Calvario Dijo No me voy a amargar Dice la vida Que le daban A beber El vinagre La miel Dice la vida Que lo probó Pero Le escupió para atrás Entonces Él sí representa Todo lo que quiere A dañar tu vida No te tomes Esa vinagre No te tomes Esa poesiona No te tomes Ese veneno Porque el veneno Fuera de ti No puede hacerte nada El problema Donde tú tomas el veneno Y empiezas a odiar Y empiezas a tener Otros síntomas Sobre tu vida Es un problema Muy grande Para nosotros Entonces El Señor Jesucristo Pue el primer ejemplo De que vamos a perdonar En la cruz del Calvario Dice Padre Perdónalos Dice no los va a juzgar Los voy a exhuminar Tengo derecho Pero no lo voy a hacer Entonces ¿Cómo no puedo llegar A perdonar? Número uno Es no tardar a mirar Número uno Para yo poder perdonar Redeno mi herida Número uno Es redeno mi herida ¿Qué es esto que revela En mi vida? Pues tengo que mirarme Ahora la pregunta ¿Qué me hizo daño? ¿Qué es lo que causó Este efecto en mi vida? ¿Qué actitudes Me causaron Estas heridas? ¿Qué actitudes Que causan Estas heridas emocionales? Número uno No fue abandonado Por papá Por mamá No fue tu culpa Pasaron unas cosas La vida surgió O algo que hizo diferencia Estar un racismo No te quieren Por tu forma de mirar No te quisieron Por cómo platicas Les caíste mal Hay que irrazón Tú no tienes control Del ser humano Tú tienes control Nada más De tu persona En esta mañana O tal vez Una actitud de escasez Creciste en un lugar Donde no había amor Donde no había simpatía Donde no había cariño Ya se ha expresado Bastante Los padres Que no dicen A los hijos Que te amo Que te quiero Que tienen tiempo con ellos Pasar tiempo en cualidad Y el ser humano Ha creído Que por dar El dinero económico O dar lo suficiente Para la casa Suple las necesidades Pero suple La mala necesidad física Pero hay una necesidad emocional Que también deben suplir Sobre sus vidas Entonces Estas actitudes Llen al ser humano ¿Qué es lo que hace Cuando esto pasa El matrato verbal? Tal vez Gritos Se volvieron de ti El sarcasismo Que pusieron apodos Hay un chango Ahí va el burro Ahí va el feo Ahí va Se ponga lo que tenías ¿Verdad? Hay que responder Y lo empezaron a golpear Lo empezaron a dañar Tal vez sus hermanos Se seguirían Vieron usted El ser pui De pequeño ¿O qué tal El maltrato físico? ¿Verdad? Agarraban La plancha Del carro De plancha Y vámonos Se la dejaron Marcada en la espalda ¿O qué tal La famosa Ponga sus manos Aquí con la tabla? ¿Verdad? Vamos a llegar De esa varilla Para darte unos cuantos golpes Y eso se ha quedado Completamente en su corazón Muchas veces Nos escondemos En nuestros corazones Él es platicando Con nuestro hermano Juan y su esposa Después del evento El samán de Bridget Con tu testimonio Dijo Mira ¿Sabes qué? Dice Yo le pidi a Dios En una de mis oraciones Que me ayudara A hacer una mala Códiga de Dios Y que me enseñara Si yo tenía cosas Escondidas en mi corazón Que de repente No he perdonado O tenía cosas Escondidas en mí Y usted sabe que Dios La vida dice El que pide Recibe ¿Cómo se encuentra? Dice nuestra hermana Que ella hizo una relación A Dios Pidiendo al Señor Que le revelara Que era Que ella mejorara Dice la hermana Que hace mucho tiempo Tenía una página En Facebook De repente Al día siguiente Miró el nombre Se llamaba María A una persona Dice cuando miró El nombre de esta María Y dijo Es aquella muchacha Dice que Que me hizo aquel mal O tengo algo contra ella ¿Por qué me está mandando Este Este Invitación de amigo? Y la hermana dice Que Te significa que ella abrió El nombre de la persona Y no era ni ella Era otra María Nada que ver con la María Que tuvo Ese encuentro con ella La venganza Nunca ha quitado el dolor Usted puede hablar con gente Que ha tenido El tiempo de hacer la venganza Y no Quitó el dolor Y yo estaba Siéntese en este dolor No se sienta a gusto Porque lo único Que puede ayudar Ase de mal Es que la persona Decide Soltar Liberarse Lo perdono La perdono No porque lo merece No es cierto que la gente Que te haga daño O tal vez tú eres El transgresor Tal vez tú eres El que hiciste la traición O tal vez tú eres El que has jugado mal En tu vida De cualquier manera Debes soltar Perdonar Y aceptar Ser perdonado Porque no estoy diciendo Que lo hagas Porque lo merece Que perdones Por tu pueblo En este momento Porque cuando tú perdonas Te liberas a ti mismo Cuando tú perdonas Te liberas de todas las cosas Y aparte de eso Así como Dios nos perdonó Debemos perdonar Porque ni tú ni yo Que estamos aquí Merecíamos ser Perdonados en este momento Pero su gracia nos alcanzó Su misericordia nos perdonó Miren lo que dice Romanos capítulo 5 Versículo 8 Cuando Dios Vieron a los pecadores Cristo murió ¿Por quién? Por nosotros Entonces Dios nos perdonó Entonces debemos perdonar Porque tampoco Nosotros perteneciamos El perdón Efesios 4 32 Dice lo siguiente Abandonen toda amargura Ir a y enojo Gritos y columnias Y toda forma de malicia Más bien Ciernos Abandonosos Y compasivos Unos con otros Perdonándose mutuamente Así como Dios Perdonó a ustedes En Cristo Entonces perdono Aunque la gente No merece el perdón Lo perdono Por mi propio bien Este día Dice al lado Perdona por tu propio bien Este día O sea yo no puedo Ir hasta enfrente Cuando estoy mirando Mi pasado todo el tiempo No puedo Manejar mi carro Pistar el gas Y manejar así No puedo Va a chocar Se va a estrellar Va a tener problemas Entonces perdono Para estar yo bien En este momento Perdono Para enfocarme En mi futuro Perdono Para enfocarme En mi camino Si no perdonamos Tenemos siempre Enfermos espiritualmente Aferrados al pasado Aferrados al dolor Y aferrados a la venganza Pero para que disfrutes Tu vida Y para que disfrutes Mi vida Debemos perdonar Dios ya vio Todo tu daño Dios ya vio Lo que te pasó Dios ya sabe La situación Si tu pones Todas tus malas cuentas En las manos del Señor El Señor Tiene factura Y tiene cuenta De todas las situaciones El Salmo 56 Jesús 8 Dice esto Tú llevas la cuenta De todas mis lágrimas El Señor Le ha mirado Cada vez que ha llorado El Señor Le ha mirado ¿Quién te ha venido? O sea ¿Quién te ha venido? En este momento Pero en este momento No te preocupes Deja que el Señor Tome su curso El Señor va a pasar La factura Hay un día Que todos seres humanos Podemos tener cuentas Ante la presencia de Dios Y en ese día hermano Todos los que estamos aquí Todos los que están por fuera Tendrán que tener cuentas Por todos sus actos En esta vida Entonces No me vengo yo Dejo que Dios Haga su trabajo Yo no soy Dios Dios es Dios Yo no voy a dejarle a la persona Voy a dejar que Dios Haga su juicio Sobre cada persona Romanos capítulo 12 Versículo 17 19 Dice esto Nunca le vuelvan a nadie Mal por mal Nunca tomen venganza Dejen que se encarguen La justicia Y la ira de Dios Pues dicen Yo tomaré venganza Yo les pagaré Lo que se merecen Dice el Señor Entonces yo confío en Dios Que va a pasar la factura De todas las cosas Yo no voy a hacer El trabajo de Dios Y voy a tomar tampoco La posición de Dios Voy a dejar que Dios Sea Dios Y yo voy a ser libre Para gozar mi vida Para estar contento Con sus hijos Para estar contentos Con su familia Para estar emocionalmente Sanos Número uno Me hago libre ¿Por qué? Revero mi herida Y fijo ¿Qué me causó el daño? Número dos Suelta a esa gente Suelta el problema Suelta la situación Suelta lo que haya pasado Sobre mi vida Lo suelto completamente Pudo ser mi padre Mi madre Mi amigo Un hermano en la iglesia Un pastor No yo No yo Amén 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 Si no Estará completamente enfermo Voy a pasar mi vida Este video Arriba Yo conozco a Dios Pero no puedo perdonar Mierda Soy cristiano Soy hijo de Dios Ah Pero como me cae mal Vengo a la nación Vengo a ayuno Pero con aquel hermano Ni me ponte en pintura O sea que si Soy un hijo de Dios Pero aquel familiar O sea No La Biblia dice Perdona Como Dios te perdonó Porque por gracia Recibo la misericordia Así que por gracia Debo perdonar Pasa el número 3 5 pasos Hasta el perdón El número 3 es Reemplazo las viejas mentiras Con las verdades de Dios Reemplazo las viejas mentiras Con las verdades de Dios Número 1 Revelo en herida ¿Qué es lo que me dañó? ¿Qué es lo que me golpeó? ¿Qué es lo que me está Detenido para enfrente? Hago libre a esa persona Que me dañó Y reemplazo las mentiras Del diablo Con las verdades de Dios Hemos dicho En la campaña Transformado Que en nuestras mentes Son como unas grabadoras Son como un viciar Que está grabando continuamente O sea Has estado grabando Toda tu vida De repente De niño Alguien te dijo Eres un bueno para nada De repente En tu vida Alguien te ha ofendido Has crecido Te casaste Te tocó una mala suerte O tuviste un mal matrimonio Te han golpeado Te han venido Te han venido para atrás Y tu mente Y tu mente Y tu mente ha estado grabando Todas las cosas Tu mente cuando se cierra Mira derrotas Ya te levantas Y dices Yo no la voy a hacer Yo no puedo caminar No es para mí El éxito Es para aquel hermano El bienestar Es para aquella familia El bienestar El bienestar Es para esta casa Pero el resto No es para mí Yo nací Para ser miserable Yo nací Y yo realmente creo Que no soy bueno Para nada Y de repente Has creído Salí Que eres un diablo Pues quiero decirte En este momento Que Dios quiere cambiar Tu lamento en baile Dios quiere cambiar Tus problemas en medición Dios quiere cambiar Tu vida en una vida exitosa Que seas una mujer virtuosa Que seas un hombre de virtud Que seas una persona Que sea lleno de poder Lleno de visión Que cuando tú te levantas Diga Yo si puedo ganar Yo nací Para vencer Yo nací Para un propósito Yo tengo una bendición Para mi vida Yo voy a caminar Yo voy a tener Éxito Vas a tener confianza Vas a levantarte Por eso Romanos No se lo dice Lo siguiente Deje que Dios Transforme En personas nuevas Al cambiarle La manera de que Esto lo decimos Tantas veces En la campaña La campaña Que no sea nomás Un hombre transformado No Que sea moralmente Transformado En nuestras vidas personales Nuestras vidas espirituales Dios nos cambia Y Dios sigue cambiando A través de tu pensamiento Pero si tú dices Tu pensamiento El pastor puede ser Misa Y lo que él quiere Pero esto Yo me lo guardo Aquí adentro de mí No la suelto No lo voy a olvidar No se preocupe Es como la serpiente ¿Verdad? Mordió el serrucho ¿Y quién le fue más mal? ¿El serrucho o la culebra? La culebra Me cortó el serrucho o la culebra? Me cortó el serrucho Lo voy a morder Ok No se preocupe Usted es el autor De su vida Usted está caminando Y va a hacer lo que usted guste De su futuro Pero yo recomiendo en esta tarde Que aplique lo que la palabra dice el Señor Que ponga todas nuestras cargas Ante la presencia del Señor Porque tendrá cuidado de usted En este momento Y el Señor le da la capacidad Para que usted viva su vida Como usted tiene esta mañana Usted puede vivir una vida miserable La química Triste Amargada Divisible Sin cuáles en este momento Mire, miren que está a su lado Sin cuáles en este momento Que pase Usted y vamos a dar testimonio Matrimonios Que estaban en los cojillos Que no querían perdonar No querían arreglar Sus vidas personales Sin cuáles Que no la van a hacer Porque viene una vida miserable Tratífica Falta de perdón Lleno de orgullo Lleno de rebelión Una testima Paz y sufría No querían revelar la situación No se arreglarán la comunicación No tendrán paz Y tronarán Porque no cambiaron sus hábitos Dijeron Yo voy a seguir mi vida como quiero Porque el que manda aquí es quien Yo Y el que vive aquí es quien Yo Y me gustó el texto Que el hermano Juan le aplicó El Señor es mi pastor Y nadie me pastoreará ¿Se acuerdan de ese texto ayer? Lo cambió la hermana ¿Verdad? Yo hago lo que quiero Yo vivo como quiero Sígane su camino Porque al final de cuentas Al que beneficia Es a usted Dios te dice Dice manejador De tu propia empresa Tú construyes felicidad Tú decides perdonar O tú decides pensar Y maquinar En esta vida que vives En este momento Y usted decide su futuro En este momento Usted tiene su nota Si hay en su hogar Usted puede repasar Los otros Dos puntos que faltan Sobre su vida Pero En este momento Yo quisiera Voy a dar su atención A proveedores Capítulo 4 Versículo 25 Aquí termino Dice Mira hacia adelante Y fija los ojos En lo que está Frente a ti Y si usted mira el futuro Que ya le ha dado Que lo tiene en Estados Unidos Hay gente que ha quedado En Tijuana Ha quedado en la bestia Otra gente ha morido No es cierto Pero Dios le ha dado a usted La oportunidad De tener una vida Pertecida Una vida buena Una vida excelente Dios le ha puesto un corazón Con virtud de amar Y usted puede ir a ese corazón De odio O usted puede decir En este momento Shotar es lo que Lo está deteniendo Y aquí cierro con esto En la campaña De una anécdota Que le había leído Y me gustó mucho Y la anécdota Dicía algo así Dicía Que los soldados romanos Eran los soldados Más crueles que han asistido Los soldados romanos Mataban Les encantaban Y era la sangre Y entonces Lo que hacían es Para torturar A las personas Que agarraban Agarraban a un muerto Y se lo amarraban Una persona viva Entonces el muerto Poco a poco Cuando se iba descomponiendo Amataba A la otra persona Que estaba viva Poco a poco La forma que lo amarraban Contaminaba sus cuerpos Sus gases escapaban La bacteria empezaba A infiltrar El otro cuerpo Y poco a poco Este cuerpo Mataba al cuerpo nuevo Y así es En falta de perdón Usted puede cargar Ese muerto Toda su vida Pero poco a poco Se lo va a empezar a comer Poco a poco Lo va a pasar a Sancionar Su energía Su mente En vez de amar Va a tener rencor En vez de tener Una vida Buenita Alegre Va a tener rencor En su corazón Entonces el perdón Hermano Es opcional Yo revero mi herida Que me daño Que lo que pasó Sobre mi herida ¿Por qué no se pone en pie?